Y les dice que muchas gracias por su apoyo Gracias, gracias Voy a decir un poco inaudible Espero que les recuerdo algo que está rato por mí Porque hoy no voy a hablar conmigo Pero les voy a cantar Una de navidad, ok Blanca es mi quimera Y es mensajera Y de paz Noche de paz Noche de luz Ha nacido Besos Amigos, gracias Gracias Kevin Vamos a ponernos otra lagrimita de felicidad ¿Saben cuántas visitas ha tenido este live? No puede ser Amigos, aquí me está dando el rendimiento de mi live Y casi 100.000 personas Casi 100.000 personas han entrado a mi live No lo puedo creer Muchas gracias Gracias Robinson, Melanie Gracias, gracias Ok, bueno Vendo tamales Aquí está la pinza Tranquilos Bueno, entonces Me voy a quitar esta vidita en honor a Eduardo Pia Y la de Jai Y la de Jai A ver Listo Muchas gracias Gracias en verdad Gracias a todos los que estuvieron Gracias por Por verme Por escucharme Los quiero Los respeto Y les agradezco su tiempo Sus regalos En verdad Tal vez no me los merezca Pero les agradezco Que ustedes me los hayan dado Con todo su corazón Yo les mando un beso enorme Y que Dios los bendiga Bye